¡Suscríbete! 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 ¡Migrante a los ojos que tanto me miran a mí! Con esa canción te quiero decir mamita querida te amo con el corazón Mamá, siempre mis sueños están, no hay mujer más linda Mamita querida, te quiero abrazar, sentirte cerquita de mí Mirarte a los ojos que tanto me miran a mí Mirarte a los ojos que tanto me miran a mí Mirarte a los ojos que tanto me miran a mí Mirarte a los ojos que tanto me miran a mí Mirarte a los ojos que tanto me miran a mí Mirarte a los ojos que tanto me miran a mí Mirarte a los ojos que tanto me miran a mí